Es cierto que desde los mínimos de enero los títulos de la entidad Cantabra han rebotado un 14%, pero con todo y con eso a día de hoy sigue sin ser capaz de anular, o lo que es lo mismo cerrar, el hueco bajista de la sesión de la famosa macroampliación de capital. Por otro lado, si observamos el gráfico desde los máximos de septiembre, podemos ver cómo el precio continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes, y así, como ya saben, no se sube. En mi opinión, hasta que el título no anule este hueco o lo que es lo mismo, cierre por encima de los 6,70, no tendremos ninguna señal de fortaleza destacable. Gracias.